Todas las unidades adscritas al 7º Distrito Especial de Policía con sede en Cartago prestarán el servicio de control y seguridad durante los actos de la Semana Santa que comienzan este domingo de Ramos. El servicio se prestará en todos los templos de la región, especialmente en aquellos actos donde habrá grandes concentraciones de público. La Policía Nacional para esta época de reflexión, esta semana, se prepara con todos los feligreses para acompañar cada uno de los eventos especialmente católicos que en esta semana recobran especial importancia. Es por eso que vamos a acompañar cada uno de los eventos eucarísticos en la Semana Mayor. Vamos a tener servicio de policía en la mayoría de las iglesias y procesiones que vamos a tener en el municipio. Es una coordinación con las autoridades eclesiásticas del municipio, la cual ya venimos trabajando para poder garantizar que tanto visitantes como los feligreses de aquí disfruten de una Semana Mayor en completa tranquilidad y normalidad y puedan celebrar todo lo que implica nuestra Semana Mayor. La Asamblea Departamental le solicitó al Ministerio del Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura declarar como inconveniente la estructuración de una nueva concesión del peaje de Cerritos II. No podemos seguir afectando el bolsillo de los vallecaucanos máxime cuando quieren dejarnos por 30 años más un peaje para hacer obras en el otro departamento en detrimento de estudiantes, turistas y comerciantes que transitan por el sector, manifestó el diputado citante a un debate, Julio César García Varela. Para los voceros del Comité Cívico Empresarial Norte del Valle del Cauca y Riseralda, Javier González Naranjo y Luis Guillermo Velázquez, este proyecto no consulta la verdadera necesidad del corredor Cartago-Pereira. En el mismo sentido, Sandra Milena Sanda Ocampo, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartago, dijo que no es equitativo para Cartago y el Norte, porque la doble calzada de 10.5 kilómetros que se plantea beneficia solo a Pereira y a la Virginia. ¡Suscríbete al canal!